Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Aquí es donde las mujeres desvisten a los hijos del río Que el verde vistió de bríos y la selva los lloró Disfruta campos sembrados por la esperanza de mis hermanos Que dejaron piel y manos para alimentar al sol Que bonito Chiapas señor, que agradable gente hay aquí Yo quiero quedarme a vivir, aquí quiero echar mi raíz Porque aquí es más fácil amar, encontrar hermanos y más Quiero sentirme nativo, de campo, de selva y del mar Aquí es donde el viento viste y se desviste de las maderas Que cantan nuestras quimeras y el cielo se abraza al mar Observa aquel verde, verde, pues con el tiempo cuando te acuerdes Será tan puro el recuerdo que pronto querrás volver Infinito Chiapas de hoy, tus ancestros, tu tradición Y tu raza pura que aún tiene historia, tiene virtud Tú que me pariste a través de tu hija y bella mujer Quiero seguirte orgullo, de campo, de selva y del mar Que bonito Chiapas señor, que agradable gente hay aquí Yo quiero quedarme a vivir, aquí quiero echar mi raíz Porque aquí es más fácil amar, encontrar hermanos y más Quiero sentirme nativo, de campo, de selva y del mar Quiero seguirte orgullo, de campo, de selva y del mar Quiero sentirme nativo, de campo, de selva y del mar ¡Bravo!